Hola, buenas tardes. Este es mi primer video que voy a empezar. Bueno, espero que les guste mucho. Voy a hacer una salsa que mi mamá nos enseñó y siempre le salía riquísima. Ella nunca usó el morcajete, no usó la licuadora, usó sus manos. Pero una salsa riquísima que siempre nos hacía para comer. Bueno, les voy a decir, los ingredientes son muy simples para hacer y todo. Espero que les guste. Bueno, miren. Estos son los chiles. Nosotros no tenemos que cuantos chiles ni cuantos tomates. Siempre le gustó que estuviera picosa. Y ya tengo listo mi comal. Ok. Bueno, vamos a empezar a tostar el chile. Es como lo vamos a ir cortando. Y ella siempre, siempre la hizo así su salsa. Bueno, espero que les guste. Y vamos a seguir que se tuesten bien el chile. Y les voy a decir paso por paso. Y la voy a hacer como ella nos enseñó. Miren. Estos ya se están tostando. Nomás de darle vuelta. Para que se tuesten todos iguales. Todo se va a tostar bien tostadito. Esto es como nos enseñó. Ok. Miren que bonito se están poniendo. Miren el tomate ya va a estar listo para sacarlo. Y se va a poner en una bolsa para que se quede. Va a ser más fácil para pelarlo. En otro modo. ¿Sí? Lo voy a estar sacando todo el tomate. El chile todavía le falta. Pero el tomate, digo que ya está listo para pelarlo. Pero lo vamos a dejar reposar. Para que sea más fácil para pelar. Ok. El chile todavía le falta. Y ese lo vamos a reposar también para que esté más fácil para pelar. Lo vamos a pelar. Lo vamos a pelar y luego ya vamos a hacer la salsa. Como mi mamá nos enseñó a hacerlo. Ok. Como ven ya lo tengo los tomates y el chile reposando para empezarlos a pelar. Y luego ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Y va a estar deliciosa. Bueno, ya tengo aquí mis tomates pelados y ahorita estoy pelando los chiles. Y les voy a enseñar cómo lo hacía la salsa mi mamá. Yo sé que no van a poder hacerlo así, pero pueden usar la licuadora o un vaso. Y era como ella nos decía para que quedara como ella lo hacía. Ok. Ya los acabé de pelar. No los vayan a enjuagar porque si no les van a quitar el sabor. Nunca los enjuaguen porque les quitan el sabor. Es lo mejor de los chiles. Vamos a empezarlo como ella lo hacía. Ella lo hacía con la mano. Ella lo molía con la mano y le salía su chile tan rico. Y así lo voy a hacer yo. Ok. Espero que les guste. Ellas así nos crió. Así crecimos. Con esta clase de salsa. Y ella sus cazuelas eran mucho más grandes que estas. Esta está chiquita a comparar a la que ella hacía. Ok. Bueno. Ahorita les voy a seguir los pasos. Como hacer el tomate también. Miren ya está. Molido. Miren. Y vamos a moler el tomate. Es igual como el chile. Toda la vida así ella nos crió con esta salsa. Ella nos crió con esta salsa. Y siempre dice que ella se casó. Ella la hizo hasta que ella falleció. Miren ya está molido el tomate. Ya lo molí todo. Ok. Ya está todo molido. Y ahorita le voy a agregar el agua. Y su sal. Esa es como viene. Esta es la salsa. Miren. Esta sí está esa salsa. Ya le vamos agregar. Agregar. Sí. Esta es la salsa. Como va quedando. Y ahora le voy a agregar la sal. La sal es a su gusto. Al sabor como les guste. Si les gusta salado. A mí casi no me gusta mucho la sal. Pero. Aquí está. El resultado. De esta salsa. Y esta salsa. Salsa casera. Que ella hacía. Está. Riquísima. Y eso es como. Nos enseñó. Y le voy a echar la sal. Está la salsa. Está rica. Y ahorita la vamos a probar. Para que vean. Que sabrosa está. Y si les gustó mi video. Póngale like. Y comentarios. Lo que ustedes gusten. Preguntarme. Gracias. Bueno. Lo voy a probar con un pato. Mi chile. Lo voy a poner a calentar. Con mi tortilla. A un lado. Para probar el chile. Que rico. Me quedó. Ya está mi. Mi hot dog. Con mi pan. Con mi tortilla. Perdón. Y ya. Me voy a subir. La salsa. Miren. Esta siempre. No las hizo. Con toda la comida. Miren. Miren. No quedó mi picosa. Pero está. Como ella. Nos enseñó. Hacer la salsa. Espero que les guste. Haganle like. Subscribe. Comment. Y share. Muchas gracias. Adiós.